ahora en series, en serie capa si, tus top 3 mejores series, a ver si coincidimos en algo es que hay una serie, literal de que bueno entre películas y series no soy de ver mucho veo más por el stream, videos, youtube, todo eso, o que hayas visto y a un piquito digas che, la verdad que me encanta literal hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta la casa de papel, es una serie que pone, me llamó mucho la atención tal, bueno, no la quiero meter en el top 3, pero nombrarla así, de que me atrapo mucho élite, que es la del colegio después te diría que sex education, porque tiene, o sea más que nada, o sea, los diálogos, los personajes, cómo son, todo esto, es bastante atrapante y como tercera, te diría el juego del calamar si, si, me gusta bastante bueno, de todas las que dijiste, vi un poquito el juego del calamar, y no porque yo la quise mirar, sino simplemente porque la estaba viendo mi tía y puse un par de capítulos con ella, después, la casa de papel, no la vi, el nit, no la vi, sex education, no la vi y el juego del calamar, no la vi, digamos, bueno claro, sí, me viste poner un par de capítulos claro, los capítulos finales, digamos, vi digo muchas veces, no vi entonces, tu top 3 sería y mi top 3 sería, bueno a ver, en el primer puesto y como la más arriba, te diría, bueno el juego del calamar, segundo la de la casa de papel, y ahí como última sex education ¿Tenés alguna temporada en particular que te gustan en la casa de papel? a todos ¿no te parece como que decís, che, perdió el chiste? no, y vi mucha gente que decía, perdió el chiste, de que ya la están alargando mucho pero no, a mí, desde el capítulo 1 hasta el último, me atrapó, y yo la vi con la misma emoción o sea, por mal que hayan desaparecido personajes, porque se hayan muerto por esto, por lo otro yo la seguí viendo porque no, no es que yo la veía por un personaje, yo la veía por la trama, por cómo desarrollaban sus los robos ellos lo estudiaban todo, pero se estudiaban hasta lo que no podía pasar, y que terminaba pasando, y era como que eso es lo que me atrapaba a mí, cómo se iba desarrollando la serie pero, no, no me canso no me canso, y yo la vi hasta el último episodio y, literal, que la última temporada la vi toda en un día claro, sí, pasa, de la chupa bueno, me pasó con Cobra Kai me vi que lo veían y, me vi la primera, la segunda, y creo que hasta la tercera temporada o ahora está la tercera temporada, o va a salir el cuarto, no sé vi la una y la dos y ya después como que dije, ah, bueno sí, ahora antes que se me termine la suscripción de Netflix porque ya le he ido baja porque iba a aumentar tengo que terminar de ver Control Z que estoy viendo me llama la atención pero, no sé o sea, salió la tercera temporada y es como que me atrapó pero yo no soy tan de las series o sea, si bien hay series que sí me gustan, como La Casa de Papel que son la furor ponele la de vikingos la de narcos y todo eso no me gustan o sea, también me habían dicho sobre no me acuerdo cuál era era una de un bosque como mierda Dark, no me acuerdo Dark, esa yo la estoy viendo intenté verla y no me atrapa no me gusta es rara es una serie rara yo la estoy viendo por ejemplo temporada 1 no sé cuándo es temporada 1 pero voy por la 1 creo que por el episodio 8 hace como dos meses la vengo viendo no sé cuando me acuerdo casi la de moras sí y como que la veo como digo es muy rara esta cosa y por eso la veo como sí pero bueno claro bueno por ejemplo este no sé si la habrás visto pero para mí el top yo creo que acá lo tengo que a mí más me gusta es Breaking Bad bueno Better Call Saul que es una spin-off de Breaking Bad y Friends no hay ninguna bueno de Breaking Bad quise ver el primer episodio no me llamó la atención porque a mí me gustan como que como que hay acción así en la película entonces si ponele si la demoran mucho o si al principio es aburrida no me gasto en verla sí lo que tiene Breaking Bad es que es cierto los primeros episodios pueden ser medio lentos obviamente a ver si van formando los personajes claro van presentando todo y que después bueno ponele a mí me dijeron que Bihavis era del estilo de la casa de papel pero yo intenté verla y no me gustó claro o sea puede que sea el mismo estilo se desarrolla en una cárcel pero no me gusta claro como que a vos te gusta que tengan acción como que sea sí más de la acción digamos y no tanto del drama exactamente sí más del drama claro ahora que es lo que tiene Breaking Bad y ver y ver y ver el console tiene es drama puro duro y es crudo son series crudas y es como que digo estas cosas me gustan de hecho ya agarro y veo análisis de los capitas y todo o sea y bueno y Friends me la vi nunca la había visto en pandemia me la vi y resulta que me acuerdo que Netflix me la tiraba todo el tiempo Friends y esta serie que me aparece todo el tiempo y digo bueno vamos a verla dije la puse me gustó bueno me pasó con Elite a mí porque yo cuando empecé a ver la Casa de Papel me empezó a salir en Recomendados porque viste la Casa de Papel te recomendamos Elite así Elite 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 ahí está bueno vamos a verlo bueno veo el primer episodio atrapante así fui por el segundo la primera temporada de Elite también me la vi en un solo día me acuerdo que mis viejos se habían en el viaje y yo me quedé solo en la casa ¿qué hice? pues agarré el tele mi pieza todavía era la otra y puse el tele así puse Elite me puse a verla una noche que al otro día no trabajaba creo que eran feriados y tenía ponerle dos o sea dos días del feriado y después el día de descanso y esa noche me quedé viendo toda la primera temporada de Elite te la chupaste todo te la chupaste toda chingos a donde la tomaste toda bueno bueno